¿Qué tal seguidores de Diario Extra? La noche empieza a caer y aquí en el barrio La Floresta, en uno de los concurridos lugares de la capital, ya se alistan los comensales para recorrer los diferentes puestos donde se ofertan varios platillos, pero hay uno en particular, la Tripa Minsky o Chinchulines. Acompáñenme a esta verdadera aventura de sabores. Las mejores tripas Minsky del Ecuador se ofertan en el Parque La Floresta, en Quito, y ahí se sitúa el local de Doña Fabiolita, que por tercera generación en más de 80 años, tirando de alegría a sus comensales. No más porque somos lo mejor de la salida. Sí, eventualmente sí venimos después de la oficina a degustarnos de estas ricas comidas en este parque, emblemático ya. Nos gustan las comidas típicas del país y por aquí siempre se ve variedad y está todo fresquito. Venga Cacelito, venga a las tripas de Doña Blanquita. A las deliciosas tripas de Doña Blanquita de La Floresta. Hoy somos caseros de La Floresta, nos encanta la tripa Doña Fabiolita y otros tipos de platos típicos, el menú, el morocho, siempre lo visitamos una vez a la semana por lo menos. El barrio La Floresta, en la avenida Los Conquistadores y Ladrón de Guevara, hace especialidades de la tripa Minsky, que sirve con papas, choclo, mote, habas, bañadas en una exquisita salsa, así mismo diferentes platos típicos de la gastronomía capitalina.